Si usted dice, ah yo quiero tener tres novios, dile, dile mamahita Si quiere mandarle fotos desnudas al novio, dile La vergüenza va a ser para usted más adelante Si usted quiere andar ahí de, de mi hermano, de mal parqueada por ahí en la calle, dile La vergüenza va a ser para usted Y cuando la gente ande hablando mal de usted, no se ponga trompuda así, gente chismosa Solo hablando de mi persona, se mantiene, usted da lugar Porque se mantiene mal parqueada en las esquinas con un y con otro Dese a respetar, más si es hija de Dios, es evangélica Le sirve a Cristo, canta en la iglesia, dese a respetar, respete a Dios Cuando usted, cuando usted como señorita Se vaya con ese muchacho que le anda enamorando y piropiando Que no trabaja, no le gusta trabajar Sino que le gusta todavía que los tatas, lo mantenga Mañana no se queje Señor, porque me dices a ese hombre huevonazo Yo no te lo dio, vos lo buscaste Señor, porque me dices a ese hombre mujeriego Yo lo miraba que era un siervo de Dios Cantaba en la iglesia, pero me doy cuenta que hoy es un mujeriego Y a veces así pasa hermano Porque las apariencias engañan ¿Sabe qué es lo más importante hermano de un ministro? Es la humildad La humildad La humildad hermano Usted puede ser un pastor usado por Dios Un evangelista usado por Dios Un cantante usado por Dios Pero si no hay humildad en su corazón No somos nada en esta tierra Así que pónganse de pie Y vamos al consejo de la palabra Si el que está a su lado está durmiendo Despiértelo Y dígale aquí no es hotel Aquí es casa de Dios Y puerta del cielo Estudiemos estos versículos hermano Vamos a ver lo que dice el evangelio de Mateo Busque el evangelio de Mateo Dios bendiga a todos los jóvenes A los amigos que están alrededor de esta actividad A los vecinos también Evangelio de Mateo Vamos a estudiar estos versículos hermano Evangelio de Mateo Capítulo 7 Vamos a estudiar lo que es el Versículo 13 y 14 hermano Ya lo tiene Dice la Biblia Honrando a las tres divinas personas Que el Padre Es el Hijo Y su Santo Espíritu hermano Y dice así Entra Por la puerta Estrecha Porque ancha Es la puerta Y espacioso el camino Que te lleva a donde A la perdición La pregunta es ¿En qué camino vas? Vas a seguir ese camino Escucha lo que sigue diciendo la Biblia Y muchos Y muchos O sea bastantes Son Los que entran Por ella El catón Hermano Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino Que te lleva a la vida ¿Y quién es la vida? Jesús Y pocos Son Los que la hallan Ahora si sientas hermano Hay una gran diferencia En estos dos Versículos En uno dice que hay un camino ancho Y en el otro dice que hay un camino angosto En uno dice que hay una puerta grande Y una puerta pequeña Cuando tú eres una persona sabia Inteligente Escucha bien pues Yo siempre he dicho que el que es inteligente hermano Con pocas palabras entiende El que es sabio Con pocas palabras entiende El que es necio dice la Biblia Aunque le estén bajando como trigo en un mortero Ese nunca deja su necedad Si sabe usted cuál es un mortero Yo creo que aquí por parte de este lugar Usan los morteros Va pastor El mortero es una cosa así como un Trozo pues con hoyo en medio Y con un gran mazo de madera En la cual hermano Majan el café Para sacarle todo el cascadillo Y dejar el puro café No sé si lo usan aquí Y yo recuerdo que cuando estaba chiquito hermano Bueno de edad Porque chiquito sigo siendo de De estatura hermano Pero me recuerdo que cuando era niño hermano Me acuerdo Que antes hermano Los Bueno nuestros abuelos Usaban hermano esas cosas Para majar el café hermano Tostaban el café De ahí lo empezaban a majar hermano A modo de que saliera el cascadillo O secaban el café bien seco de ahí Empezaban a majarlo A modo de sacar El puro cafeíto Mire esto Le quitaban toda la cascadillo Y así mismo en la palabra hermano La palabra empieza mire A majarlo A modo de que se le salga Ese cascarón viejo Que usted anda jalando todavía Si me entiende Lo que le estoy diciendo hermano Y el que es entendido Recibe el consejo Y el que no Rechaza el consejo de Dios hermano Si usted es un joven inteligente Usted va a recibir el consejo En esta noche Mire a mí me da tristeza Porque a veces me toco Con jóvenes que dicen Yo soy inteligente usted Inteligente Borracho Drogadicto Eso no es ser inteligente Eso es ser tonto hermano El inteligente es aquel Que toma una decisión hermano Y la decisión que toma Es aquella decisión buena De servirle a Cristo De venir a los pies del Señor El cual un día Dice la Biblia Entregó su vida por él Cuando estudiamos Estos versículos Nos damos cuenta hermano Que Jesús Solamente pone dos cosas Y las pone cuando usted está vivo O no cuando está muerto En la tarde decía Que el muerto ya nada sabe hermano El muerto se murió Ya no hay esperanza para él Se murió, se murió Si se murió en Cristo La gloria sea para Dios Si se murió sin Cristo Triste y lamentable hermano Pero cuando usted está bien Delante de Dios Y la muerte lo sorprende Dice Salmos Que la muerte de un cristiano No es pérdida Sino que la muerte de un cristiano Es ganancia Porque en aquel día Dice la Biblia Va a resucitar Para vida eterna Pero la muerte de alguien Que se muere hermano En pecado Se muere en desobediencia En rebeldía En aquel día hermano Resucita si Porque eso lo dice la Biblia Pero dice que cuando resucite Va a ser para una condenación Eterna hermano Por eso es importante Que usted que es evangélico Anda con una Biblia Debajo el brazo Ya deje de andar De sinvergüenza Y de dos caras En la iglesia Si es evangélico Demuéstreselo a Dios Con hechos Y no con palabras Demuéstreselo a Cristo De verdad Y no de mentira Dios nos ha dado A nosotros Algo que se llama Libre albedrío Y eso lo tenemos todos Hermano Tanto como el viejo El joven Lo tiene Y cuando hablamos De libre albedrío Estamos hablando hermano De algo que se llama Decisión propia Está escuchando Lo que le estoy diciendo Hermano Usted no va a elegir Por su hermano Ni su hermano Va a elegir por usted El que tiene que tomar La decisión Es usted Y según la decisión Que usted tome Usted se va a dar cuenta Lo que viene para usted Pero Jesús En esta palabra Dice que hay dos caminos Hermano Dice que está El camino ancho Y está el camino angosto Entonces hermano La decisión es suya Si usted quiere el ancho Ahí está Si usted quiere el angosto Ahí está Pero el día de mañana Si algo le viene a su vida Sea bueno Sea malo Nunca diga usted Es que la culpa La tiene aquel Es que la culpa La tiene aquella Es que la culpa La tiene el julano No La culpa es suya La culpa es suya Cuando usted Cuando usted Como señorita Se vaya con ese muchacho Que le anda enamorando Y piropiando Que no trabaja No le gusta trabajar Sino que le gusta Todavía que los tatas Lo mantenga Mañana no se queje Señor ¿Por qué me dices A ese hombre huevonazo? Yo no te lo dio Vos lo buscaste Señor ¿Por qué me dices A ese hombre mujeriego? Yo lo miraba Que era un siervo De Dios Cantaba en la iglesia Pero me doy cuenta Que hoy Es un mujeriego Y a veces así pasa hermano Porque las apariencias Se engaña Si No piense usted Que porque el muchacho Es cristiano Ahí va a estar No Si yo conozco cristianos Que son mañosazos Hermano Tienen una novia Por aquí Tienen otra novia Por allá Tienen otra por allá Tienen una embarazada O panzuda Como usted le quiera llamar Por allá Otra por allá Hermano Y son cristianos Si Tal vez para usted Hermano Es algo Asombrante No sé O algo hermano Será cierto Yo le digo Si es cierto hermano Por eso mire Dice la Biblia En Mateo Capítulo 6 Versículo 33 Dice Busca primeramente El reino de Dios Practica la justicia Y las cosas Que tú necesitas Van a venir Conforme a tu búsqueda Conforme a tu obediencia Conforme oiga tu humildad Lo que tú necesitas Llegará a tu vida Sin necesidad De que tú lo estés buscando Allá afuera No Porque usted como el cristiano No tiene nada Que estar buscando Allá afuera Las cosas se buscan En la casa de Dios De rodillas En el camino ancho Se vale de todo Si o no Se vale de todo Si usted como mire Si usted como una muchacha Bonita Preciosa Hermosa Guapa Porque a veces así pasa hermano La patoja Mira que es bonita Es chula Porque así la hizo Dios hermano Sin necesidad de pintura En la cara Porque yo siempre he dicho Que la muchacha Sin pintura es bonita Porque así la hizo Dios No hay necesidad Que se pinte la cara De achote De pintura De rojo De morado De azul Porque no es pollo Ya que sale Es la imagen de Dios Dice la Biblia Si o no Y es mejor Que el muchacho Te conozca Así como Dios Te hizo Y no que te conozca Puro Puro pavo Usted Un montón de colores En la cara No que te conozca Como Dios te hizo Que se te conozca Pero te decía Que tú tienes El poder O sea La autoridad Para elegir Lo que tú quieras Pero si el día de mañana Tú hoy tomas Una mala decisión Y el día de mañana Tienen las consecuencias No culpes a nadie Porque la culpa es tuya La culpa es tuya Y le decía Que el camino ancho Se vale de todo Si usted dice Ah yo quiero tener Tres novios Dele Dele mamaita Si quiere mandarle Fotos desnudas Al novio Dele La vergüenza Va a ser para usted Más adelante Si usted quiere Andar ahí De De Mire hermano De Malparqueada Por ahí en la calle Dele La vergüenza Va a ser para usted Y cuando la gente Ande hablando mal De usted No se ponga trompudo Así gente chismosa Solo hablando De mi persona Se mantiene Usted da lugar Porque se mantiene Malparqueada En las esquinas Con un y con otro Dese a respetar Más si es hija de Dios Es evangélica Le sirve a Cristo Canta en la iglesia Dese a respetar Respeta a Dios Es cierto Dele gracias a Dios Si usted es bonita Dele gracias a Dios Pero dice la Biblia Que la belleza Un día se va a acabar Porque la belleza Es vanidad Ahorita estamos Jóvenes Zulos Guapos Preciosos Mañana ya vamos A estar viejos Canudos Arrugados Si o no hermano Porque la belleza Se acaba Los que hoy Están viejos Hermanos Un día Fueron jóvenes Y eran tremendos Si Dejaron hijos Regados Allá afuera Y están grandes Gracias a Dios Va que no le metieron Al bote Por andar dejando Hijo regados Allá afuera En el ancho Se vale hacer De todo Si usted Como hombre Dice ya No quiero ser hombre Porque algunos Se arrepienten Hermano Cuando nos mandan A trabajar al campo Y miran que el trabajo El campo está duro Sabe que es lo que dicen Algunos No dicen Está duro el trabajo Mejor me hubiera hecho Mujer me hubiera hecho El señor No que hombre me hizo Tener cuidado Con esas palabras Porque te puede volver Homosexual el diablo Por andar blasfemando En contra de Dios Estás oyendo A mi me da tristeza Hoy en día Hermano Créame Cuando yo toco Estos temas Me da tristeza Porque Hermano Hay cosas Tremendas Que están pasando Dentro De la casa De Dios Jóvenes Que están pasando Cosas tremendas Esperando que en esta noche No haya uno de ellos Hermano Porque hay jóvenes Que a veces Hermano De veras A pesar de que son hombres Pero son bisexuales Hermano Les gustan las mujeres Y les gustan los hombres A mi siempre me llaman Hermano Para que ore por ellos Hermano De veras Da tristeza Pero digo papá Que pasa Pero sabe que es lo que pasa A veces Porque a veces Los jóvenes Toman malas decisiones Y a veces Por tomar malas decisiones Hermano Las consecuencias Llegan a su vida Yo siempre he dicho Que para meterte A un problema No cuesta Ahorita te metes Al problema Salir de ese problema Es lo que te va a costar Un día Pregúntele usted Al marihuanero Si le costó Meterse A fumar marihuana No le costó Pregúntele usted Si puede salir de ahí Le cuesta Pregúntele usted Al borracho Si le costó Meterse Al vicio De alcohol Pregúntele Si le costó No le costó Como dijo Un patojo Por allá Hermano Un patojo Que anda perdido ¿Sabe que dijo Ese patojo? De tlaguito En tlaguito Dijo Me puse bien borracho Y de tlaguito En tlaguito Muchos se echan a perder Y hoy son unos Grandes borrachazos Unos grandes charamileros Hermano Pero quien tiene la culpa No es el diablo Porque la gente Oye a todo Le echa la culpa Al diablo hermano Aparece una patoja Con la panza inflada Que dice la gente El diablo Tiene la culpa Aunque mire hermano El diablo No embaraza a mujeres ¿Sabe a quienes Embarazan a los hombres? ¿Sabía usted eso? Eso lo dice la Biblia Lea lo que dice Salmo 7, 14 Dice que el hombre El impío Se embaraza de pecado ¿Y quién lo embaraza? El diablo hermano Por andar de pícaro ¿Usted por qué no estudia La Biblia Y no se da cuenta De lo que dice La palabra hermano? Y aunque usted diga Que no tenemos ética Diga lo que quiera Diga lo que quiera Porque hay gente Que no le gusta la palabra No le gusta el consejo Y empieza a hacer Mi hermano Empieza a murmurar De la palabra ¿Y sabe por qué murmuran? Porque no les gusta ¿Si? Yo conozco gente Que murmura de la palabra Mi hermano Empiezan Bien legalistas Bien extremistas Esto ya no hay Ni que hablar Tan santo se cree ¿Y sabe qué? En las redes sociales Dicen así ¿Sabe qué es lo que hago yo a veces? Bueno digo yo Si este muchacho Estaba de ponerse la palabra Me meto a su perfil Y empiezo a investigar ¿Sabe qué? Me doy la sorpresa Que en su perfil de Facebook Anda mire puras mujeres Desnudas mujeres Sin bikini Oiga hasta pornografía Anda metido Ándale diablo digo yo Por eso se opone a la palabra Por eso no le gusta la palabra Porque él sabe El mugrero Que tiene en el corazón Pero ese mugrero Que tiene escondido en el corazón Lo único que va a hacer Es llevárselo Al infierno Porque eso ha decidido él Nunca se oponga a la palabra A usted hermano Si usted quiere andar torcido Dele de torcido hermano Pero no deje que se tuerza otro Por culpa suya también En el camino ancho Se vale de todo Si usted dice Ay ya no quiero ser mujer Quiero ser lesbiana Porque me gusta Mi hermano Hay señoritas Que a pesar de que son mujeres Y les gusta a las mujeres No quieren estar con un muchacho Quieren estar con otra mujer Lesbiana Son hermano Y sabe que pasa Cuando eso sucede hermano Mire cuando Dios mira A un hombre Con otro hombre Teniendo sexo O relaciones sexuales Sabe que es lo que le causa a Dios Asco Asco Cuando Dios ve A una mujer hermano Teniendo sexo Con otra mujer Lo único que le causan a Dios Es asco Y por esa causa Es que hoy en día Los juicios de Dios Están viniendo a la tierra Porque esta generación Está peor Que Sodoma Y Gomorra Hombres que a pesar de que son cristianos Hermano Pero se están revolcando En el pecado Cometiendo pecados Escondidas Y vienen al culto Como santitos Como que no estuvieran Haciendo nada Pero el Señor Te dice No os engañéis Dios no puede ser burlado El que siembra Para su carne De su carne Va a cosechar Corrupción El que siembra Para el Espíritu Del Espíritu Va a cosechar Vida eterna Dice Pablo A veces hay parejas Que tienen su marido Hermano Y se atiendo Con otro desconocido Y se presentan Al culto Dice Isaías Como que no hubieran Hecho nada Pero Dios Conoce tu corazón Que pasaría Si la muerte Te sorprendiera Con eso En tu corazoncito Que pasaría Que pasaría Mi hermano Que pasaría Cuando habla Jesús De los dos caminos Mira hay gente Que va así Mira caminando Mira para acá Hay cristianos Que van caminando Hermano En los dos caminos En el ancho En el angosto En el ancho En el angosto Hacen lo bueno Hacen lo mal Cuando están En el culto Hermano Le cantan A Dios Cuando salen Del culto Empiezan a cantarle Al diablo Cuando están En el culto Hermano Se gozan Cuando salen Del culto Allá se quedan En la oscuridad Algunos se quedan Trincando Cometiendo fornicación Revolcándose En el pecado ¿Usted cree que eso es bueno Delante de Dios? ¿Usted cree que eso es bueno Delante de Dios? Si la muerte Te sorprende En el pecado En ese instante ¿Qué pasaría De tu alma? ¿Qué pasaría De ti? ¿Qué pasaría Con todo ese tiempo Que has estado En el evangelio? Has chorado Deslamado Tus lágrimas Has pasado humillaciones Has pasado desprecio Para que al final Tu vida Tu alma Se vaya al infierno Eso es lo que Tú tienes que Meditar Por un momento Y darte cuenta Iglesia Y no tomar decisiones Escucha Decisiones Sin preguntarle O consultar A papá Porque te decía Que muchos Por tomar malas decisiones Las consecuencias Le han venido A sus vidas Si usted le pregunta Al muchacho Que está en la cárcel Si le costó Entrar a la cárcel Él le va a decir Que no le costó Pero ahora usted Pregúntele Si es fácil Salir de la cárcel No es fácil Hermano No es fácil Por eso Patojo Mire Mire Le voy a decir Algún consejo Más Usted como joven Si usted Mire Ya quiere andar Con novia Está bien Dele No es pecado Pero que su noviazgo Sea un noviazgo Mire Decente Que haya respeto En medio De ese noviazgo Está escuchando Va Que usted No le falta El respeto A la muchacha Ni la muchacha También a usted Y si de verdad Se aman Y si a la voluntad De Dios Se van a juntar Se van a casar Y si no No Porque hoy Lastimosamente Hay un noviazgo Tremendo Hermano O feo Horrible Como usted Le quiera llamar Que ahorita El muchacho Se hace novio Con la novia Y ya mañana Están teniendo Relaciones sexuales De repente De que uno De un mes Dos meses Ya la patoja Anda embarazada Y eso no es así Hermano Eso no es así Pablo dice Que si usted Quiere novio O quiere mujer Mire Bueno Pero cásese Para que se aparte De la fornicación O del pecado Porque puede ser Que en el pecado La muerte venga Y se lo lleve El diablo también Porque eso es así Hermano Allá en Deuteronomio En el capítulo 30 Versículo 19 Hay otro versículo Más donde dice A los cielos Y a la tierra Llama por testigo Hoy Porque hoy Porque mañana Usted no sabe Si va a amanecer Con vida Hoy usted Quita pelando Los dientes Conmigo Algunos tan trompudos Yo le estoy Predicando la palabra Mañana puede ser Que no hermano Mañana puede ser Que estén cantando Aquel canto que dice Más allá del sol O cuando allá Se pase listo A mi nombre Dice yo feliz Responderé Pero si se murió En el pecado Que Va a responder A su nombre No, ni lo van a llamar Entonces dice La Biblia Que al cielo Y la tierra Llamo por testigo Hoy Que les he puesto La vida Les he puesto La muerte Les he puesto La bendición Y les he puesto También la maldición Escojan Pero eso si Escojan la vida Oiga esto Oiga pues Escojan la vida Para que vivan Ustedes Y también Su descendencia Mire hermano Para que vivan Ustedes Y también Vivan Sus hijos Si ustedes No quieren Nada Pues quieren Tomar la maldición Ahí está La maldición Por eso Le digo Nunca se queje Si la consecuencia Le ha llegado A su vida No se queje Y tampoco Culpe a nadie La culpa es suya Porque usted Tomó malas decisiones Si hoy Ha llegado La maldición A su vida A sus hijos A su familia Y mucha gente Se lamenta Pero sabe algo Lo que menos Hace Reconocer Y apartarse Que le han fallado Al todopoderoso Ese es el problema Y mientras No te humilles No reconozcas Tu pecado O tu rebeldía La maldición Ahí va a estar Ahí va a estar La maldición A veces hay gente Que dice Señor ¿En qué te he fallado? Ellos saben Que le han fallado A Dios Pero no quieren Reconocer Ni apartarse El joven Le ha venido Sus consecuencias Pero él sabe Que le ha fallado A Dios Pero no quiere Oiga Reconocer Mucho menos Apartarse Hay dos caminos Y uno Camino ancho Camino angosto La bendición La maldición La vida Y la muerte Usted elige Pero sabe Por qué sale Este tema Hermano Este mensaje Porque hay gente Que estando Dentro de la iglesia Están perdidos Y piensan Que van En el camino Correcto Hay jóvenes Que piensan Que van En el camino Correcto Salomón Lo dijo En el capítulo 12 Versículo 14 Salomón Dice Hay caminos Que al hombre Le parecen Rectos Pero el final De ese camino Que dijo Salomón Es un camino De muerte Salomón Siendo el hijo De Dios Hermano Son tosas Palabras Porque él Sabía Que a un gente Hermano Que estando Oiga la iglesia Pensando Que iban bien Pero al final Iban mal O van mal En ese camino Que al final Lo único Que les espera Es la muerte Y la condenación Para ellos Cuando usted Estudia Hermano La palabra Estudia Las iglesias Se da cuenta Hermano Que en las iglesias Había gente Pecadora Había gente Rebelde Por ejemplo Por ejemplo Cuando usted Estudia La iglesia De corintios En el capítulo 6 Versículo 9 El apóstol Pablo Le dice A la iglesia En ese momento Les predica Y le dice Acaso no saben Ustedes Que los injustos No entran Al reino De Dios Acaso no saben Ustedes Que los fornicarios Los adúlteros Los afeminados Los homosexuales Los labrones Los estafadores Los borrachos No heredarán El reino de Dios No erréis No te equivoques Por eso es necesario Hermano Que usted Este bien Con Dios Si o no Yo no lo conozco A usted Y el que está A la par suya Tampoco lo conoce A usted Pero Dios Si lo conoce Usted que todavía No se ha casado Mire ya tiene Su mujer Tiene sus tres hijos Cásese Papaito Por favor Cásese Por el amor De Dios Mire Arregle su vida Con Dios No cuesta caro Casarse hombre Si no cuesta caro Vaya a la muni Mire yo creo que Como cien que sale Creo que cobran Hermano Para Y ya Para que estar esperando Ay Dios Que yo quisiera casarme Pero no tengo dinero Para hacer un fiestón Loco Loco está usted Porque no quiere casar Cásese Y si no tiene dinero Para hacer un fiestón Y para invitar Un grupazo Pues no lo haga Pero arregle su vida Con Dios Arregle su vida Con Dios Si usted por ahí Siendo cristiano Evangélico Todavía anda ahí De Mero raro En el culto Arrepiéntase mejor Porque Juego va a llevar Si no se arrepiente Si hermano A mi me da tristeza Porque como es eso Que usted siendo cristiano Evangélico Hermano Hasta ministro De la banza Anda todo raro En el culto Bien sexy Bien apretadito Esos son afeminados Hermano Y la vida dice Que los afeminados Al cielo No entran Ay es que así Se mira chulo El hermano Y como no lo va a mirar Chulo usted Si usted también Anda toda endemoniada Como no va a mirar Chulo a su compañero Que anda todo apretado Si usted también Anda toda perdida En Apocalipsis Que tal si leemos Este versículo Hermano Leamos este versículo Rápidamente Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 8 Hermano Ya vamos a ir terminando Ya pastor Apocalipsis Capítulo 21 Y su versículo 8 Que dice su Biblia Hermano Pero los cobardes Oiga E incrédulos Abominables Homicidas Los fornicarios Los hechiceros O sea los brujos No hay ninguna bruja Por aquí No hay ninguna Doña bruja Por aquí El día de hoy No le gusta Te curar a sus hijos Con pimienta Con chile Con ruda Si usted todavía Le gusta hacer eso Arrepiéntase señora Porque usted es una bruja Hija de un brujo Hermano La gente tan ignorante Hoy en día Si o no hermano Porque por falta De la palabra De Dios hermano Hay señora Mire usted Que todavía Compran su libra De pimienta Todavía le compran Una cosa Un collar rojo Con una bola Así miren El chipuste Aquí en la mano De la nene Y se lo ponen Porque dice Para que no le hagan ojo Los ignorantes señora Como le van a hacer ojo A su nene Si ya tiene dos ojos Como le van a hacer ojo A su nena Si ya tiene dos ojos A usted le van a hacer ojo Por andar de coqueta En el culto Si hermano Ahí está la señora Mire usted Soplando al patojo Con ruda Con guaro Con que más hermano A veces van con don curandero Porque dice que don curandero Cura bien hermano Mentira hermano Dice la Biblia En Jeremías Capítulo 17 Versículo 5 Dice Maldito el varón Que confía en el hombre Más bienaventurados Son aquellos Que su confianza Es cubriador del cielo Hermano A veces la señora dice Ey Mi nene Como quema De la cintura La cabeza Que se me hace Que el vecino Le hizo ojo No sea loca Hombre Mejor vamos allá Con don Julano Para que lo sople con guaro Y mire hermano La señora ignorante Se va con don Julano Para que lo sople con guaro Allá ha estado un curandero Mire usted Se atasca la boca de guaro Con chile rudo Y tanta basura del diablo Y empieza Según ellos A sacarle demonios Al contrario Más demonios Le mete Porque cuando este patojo Crece Es un gran borracho Hermano Cuando esté enfermo Su nene Su nena Mire Venga con el pastor Dígale pastor Ore por mi Por mi nene ¿Está oyendo? Porque a veces No son los chiquitos Los que necesitan oración A veces son los viejos Porque son los viejos Que se rebelan con Dios Y los hijos Pagan los platos rotos ¿Si o no? Ay mi nena No se cura Saber que tendrá Usted la culpable Dice Dios En su palabra Y a sus hijos Y a sus hijos Se heriré de muerte Y toda la iglesia Sabrá que yo soy El que descubrí yo La mente Y les pagaré A cada uno Según Sea sus obras Si tus obras Son malas Malo Vas a recibir Pero si tus obras Son buenas Lo bueno Vas a recibir Mamita Los cobardes ¿No hay ningún cobarde aquí? ¿Ah? ¿No hay ninguna señorita Cobarde? Vieja Metiche No te metas en mi vida Ojalá que te moras Así te me dejas en paz Y me dejas que viva Con ese peludo Jaja Cobardes Cobardes Aquel Mire Aquella señorita Que le contesta a la mamá Cobardes Aquel patojo Que se le cuadra Al tata hermano Ahí está Hay patojos Mire hermano Patojos Picaros hermano Que no pueden ni bañarse hermano Ni agarrar una hacha Porque se le hace ampolla a la mano Mucho menos agarrar un machete Para limpiar hermano Ah pero son buenos Para cuadrarsele al tata hermano Si Cobardes Si usted ha pensado Mire Regresar atrás Dejar el evangelio Esperando que para estas fiestas Paganas que vienen Usted no se vuelva cobarde Y vuelva atrás A comerse el vómito A comerse el pecado Sino que usted sea un hombre valiente hermano Una señorita valiente El joven Siempre le van a venir hermano Ofertas a su vida Como también a los viejos hermano Pero dice la vida Bienaventurados Aquel que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Cierto o no es cierto hermano Soporte Si usted mire que aquí Usted va a disfrutar Allá Gozándose de la itá Déjelo mamaita Los mundanos Un día se gozan Un día disfrutan Pero el verdadero hijo de Dios Todos los días Está de fiesta Con Cristo Jesús Hermano Pero los cobardes E incrédulos Que más Los abominables Homicidas Mujeres que abortan A sus hijos Sangre inocente Le están quitando la vida hermano Oiga bien Nunca Vaya a estar usted abortando Tal vez metió las patas O metió las manos Como dicen algunos Pero nunca se le vaya a ocurrir A usted decir Voy a abortar ese patojo Porque no lo quiero Momento Porque si usted le quita La vida a esa persona Es una persona inocente Dice la Biblia Y el Señor dice Que los homicidas Al cielo no entran La culpa no le tiene Esa criatura La culpa muchas veces Lo tienen aquellos padres Porque tomaron Una mala decisión Y hoy Pensando hacer eso O haciendo eso Piensan que se va a terminar El problema No Tu conciencia Se va a quedar sucia Si lo logras hacer Los homicidas Que más hermano Que más Y todos aquellos mentirosos Tendrán su parte En el lago de fuego Que arde con azufre Que la muerte es segunda Nunca hable mentira Con su hermano Y mucho menos Con su esposa Nunca le diga usted A su esposa Como aquellos hombres Que le dicen a la mujer Mi amor Su esposo La única mamita Y en su teléfono Anda el número De su amante Su casera Eso es una mentira Delante de Dios Y todos aquellos Que son mentirosos Dice Juan 8.44 Que su padre Se llama diablo No se llama Dios Si usted es un mentiroso Siendo cristiano Andando con una bile Bajo el brazo Su tata es el diablo Así como dice la Biblia No lo digo Lo dice la Biblia Hay cristianos Que son Mentirosazos hermano Prestan dinero Y cuando llega el cobrador Se esconde Los sinvergüenzas Mandan al hijo Y le dicen Mijo Decirle al cobrador Que no estoy Y ahí está el mentiroso Diablo encuevado No sea mentiroso Porque vaya al juego En aquel día Póngase de pie Rápidamente hermano Mientras hay vida Hermano Hay esperanza Mientras el joven Tiene la vida Tiene la esperanza Mientras la señorita Tiene la vida Tiene la esperanza Mientras el borracho Tiene la vida Tiene la esperanza Mientras el brujo Tiene la vida Tiene la esperanza Mientras el homosexual Tiene la vida Tiene la esperanza Mientras el afeminado Tiene la vida Tiene la esperanza Mientras el amor Mientras el hombre Mientras el hombre Mientras el hombre Que un día estuvo en el camino De Dios Y fue un cobarde Y se apartó Mientras el hombre Tiene la vida Tiene la esperanza Mientras el hombre Mientras el hombre Tiene la esperanza Tiene la esperanza Mientras el hombre Tu matrimonio Tiene la esperanza 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 Dice el Señor Que ni luego Dice Jehová Y estemos a cuentas Si tus pecados Son negros Yo son rojos Dice el profeta Y seguí así El Señor Los va a hacer blancos Como la blanca lana Escucha bien Y si quisieres Y oyeres Vas a comer El bien de la tierra Pero si no quisieres Y sigues de rebelde Después de haber Escuchado esta palabra Vas a ser consumido Espada Porque la boca De Jehová Así lo ha dicho Que Dios te bendiga Iglesia presente Pastores Muchas bendiciones Para ustedes Pastor Miguel Gracias Por la invitación Que nos hizo Iglesia La luz del mundo Que Dios te bendiga Hermanos del grupo Hermano Mi hermano Felipe Algua Dios te bendiga Siervo Y gracias por el sonido Que bendiga el director También Como también A los hermanos Del canal Grandeza TV Y a todos los que estuvieron Misalizando En diferentes partes del mundo Esperando que esta palabra Haya sido De mucha bendición Para ustedes Tienes Tienes Gracias.